Juan Manuel Ortega Pérez, alias El Perro, es un presunto ladrón de motocicletas en Oaxaca. Fue detenido en la capital cuando intentaba apoderarse de un vehículo de ese tipo. La policía lo perfila como sospechoso de la desaparición de infinidad de motocicletas, pues en su teléfono celular le encontraron fotografías de al menos 23 vehículos presuntamente robados. Estas son algunas de las imágenes. La información se hizo pública para que las personas que han sufrido el robo de sus motocicletas traten de identificarlas a fin de establecer si alguna de ellas es de su propiedad. Juan Manuel Ortega Pérez, alias El Perro, está a disposición del Ministerio Público. Con información de MVM Televisión.